Este viernes inicia toque de queda nocturno en Vallenubar. Fuertes lluvias inundaron el barrio El Tiburón en Agustín Codazzi. Venezolano asesinado en el barrio El Carmen de Vallenubar estuvo privado de la libertad en su país. En julio de 2022 estarán listas las obras de adecuación de la pista del aeropuerto de Vallenubar. Reapertura de iglesias en manos de la alcaldía de Vallenubar. Policía de Tránsito y Transporte del Cesar capturó a un hombre que transportaba cocaína en un vehículo. Ecopetrol e Indías ejecutaron una obra por impuestos en el municipio de La Gloria. Gobierno Nacional confirmó nuevos pagos a los acreedores de la Ruta del Sol 3. Con Juan Capilo Becerra Valla como una de sus figuras, Cordellá de España está un paso de ascender a la segunda división. Somos RTA Noticias. Síganos en todas las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones de RTA Noticias. Hoy es viernes y vamos con los hechos más importantes de hoy. En una unidad de cuidados intensivos en Estados Unidos se recupera satisfactoriamente el hijo de Poncho Zuleta, Andrés Alfonso Zuleta. Hoy hablamos con su hermana Claudia Margarita Zuleta Murgas, la diputada del Centro Democrático, para conocer cómo avanza la evolución desde la salud de su hermana. Bienvenidos. Esta es la información. Andrés Alfonso Zuleta, el hijo del cantante Tomás Alfonso Poncho Zuleta Díaz, sigue en unidad de cuidados intensivos de Estados Unidos, pero mejorando. Mi hermano Andrés Alfonso aún sigue recluido en una unidad de cuidados intensivos en un hospital en el estado de la Florida, pero gracias a Dios el parte médico que hemos recibido en los últimos días ha sido de evolución hacia la mejoría. Así lo reportó su hermana la diputada Claudia Margarita Zuleta Murgas en diálogo telefónico con RTA Noticias. De una condición estable en la que, digamos, los signos clínicos han ido progresando y por eso pues tenemos toda la confianza en Dios de que pronto pueda salir de la unidad de cuidados intensivos y recuperarse completamente. Claudia Margarita dijo que la esposa de Andrés Alfonso está a su lado y otros amigos y familiares cercanos. Agradeció en nombre de la familia Zuleta las manifestaciones de respaldo y las cadenas de oraciones por la salud del hijo de Poncho Zuleta. Agradeciendo mucho, no solamente las voces de los familiares y amigos que aquí en Colombia todos han sido muy solidarios, muy pendientes de la situación de él, sino también de todos esos familiares y amigos que están allá. Tomás Alfonso ha estado bastante inquieto con la salud de su hijo por la lejanía, pero su salud se mantiene firme a los 70 años de edad. Eduardo, buenas noches, saludos a usted y a todos nuestros televidentes. Mira, así es como usted manifiesta, esta persona de nacionalidad venezolana había estado presa, había estado privada de la libertad en su país, Venezuela. Esto lo ha confirmado el comandante de la policía Cesar, Coronel Jesús de los Reyes, Valencia. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero del responsable del asesinato de Fernando Javier Montero Rivero, hechos registrados el jueves 23 de julio en el barrio El Carmen de Valledupar. La víctima de este atentado presentaba anotaciones judiciales por el delito de hurto y había estado privado de la libertad en su país natal. Se pudo verificar de que esta persona, me refiero a la víctima, estuvo privado de la libertad en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, por el delito de hurto. Además, indicó el comandante de la policía Cesar, Coronel Jesús de los Reyes, Valencia, que este ciudadano se encontraba al momento de los hechos junto a su hijo Javier Montero. Estamos avanzando en la investigación, los actos urgentes fueron adelantados por el CTI de la Fiscalía. Los dos hombres de nacionalidad venezolana no contaban con el permiso de permanencia en Colombia. Expresó de los Reyes, Valencia, que ya se cuenta con la información del posible autor del homicidio y que en las próximas horas se daría la captura. Esta noche, a las nueve de la noche, comienza el toque de queda nocturno en Valledupar, que se extenderá durante todo el fin de semana en horas de la noche. Los ciudadanos de Valledupar tendrán toque de queda nocturno durante este fin de semana como parte de la estrategia para evitar los contagios de la COVID-19. Así, lo anunció el alcalde Melo Castro González la mañana de este viernes durante su programa habitual que fue transmitido desde el corregimiento de Patillal. Importante decirle a la comunidad que todas las actividades exceptuadas de los sectores de la economía, de los establecimientos de comercio, podrán prestar el servicio durante la vigencia del toque de queda a través de plataforma digital o servicio de domicilio, pero a partir de las nueve de la noche. La medida entra en vigencia este viernes 24 de julio desde las nueve de la noche hasta el 25 a las cuatro de la mañana. Se reanuda el sábado 25 de julio desde las nueve de la noche hasta el domingo 26 de julio a las cuatro de la mañana. Continúa el domingo 26 de julio a las tres de la tarde hasta el lunes 27 de julio a las cuatro de la mañana. Dejar muy claro que de nueve de la noche en adelante está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas en todo el municipio de Valledupar. El secretario de gobierno, Luis Galvis, reiteró que todos los servicios se prestarán a través de plataformas electrónicas y mensajería hasta las nueve de la noche y a partir de allí solo se permitirán domicilios de droguerías. Las excepciones continúan igual en cuanto a las personas que pueden movilizarse por la ciudad. Ecopetrol e Envías ejecutaron una obra por impuestos en el municipio de La Gloria en el departamento del Cesar. El Instituto Nacional de Vías, Envías y Ecopetrol inauguran obras que mejoran vía rural terciaria que comunica las veredas Sabana de Bubeta, El Paraíso y San Pablo del municipio de La Gloria Cesar, ejecutadas bajo la modalidad de obras por impuestos. El mejoramiento de esta vía generó cerca de 50 empleos directos, consistió en la construcción de dos kilómetros de placa huella e incluyó la ejecución de alcantarillas, bateas, un muro de contención y bordillos por un valor de 4.350 millones de pesos. Las obras benefician a más de 6.340 habitantes de la región y facilitarán el transporte de insumos y productos agropecuarios. Esta obra fue desarrollada en el marco de la Ley 1819 de 2016, que permite a las empresas pagar hasta el 50% de su impuesto sobre la renta a cargo a través de la ejecución directa de proyectos de inversión. Para Juan Esteban Romero Toro, director operativo de Envías, este tipo de obras apalanquen el crecimiento económico y regional de los municipios porque mejoran la transitabilidad y conectividad de sus vías terciarias. El gobierno departamental ha entregado, ha comenzado a entregar los subsidios a los gestores culturales de nuestro departamento. Lo hizo a través de Apuestas Unidas Supergiros. Hemos dispuesto a hacer tres pagos, tres meses, en donde ellos pueden disponer a los diferentes puntos que tiene esta entidad financiera y ahí reclamar este beneficio que se ha dado a través del gobierno nacional con los incentivos, con el INS, el incentivo nacional, para que ellos puedan, a través de esta pandemia que estamos viviendo, el COVID-19, tener un pequeño auxilio. La dinámica va a ser muy sencilla. Nosotros estamos con toda nuestra red comercial, aproximadamente 450 puntos en todo el departamento del Cesar y a partir del día de hoy quedaron activos esos subsidios para que sean cobrados de aquí en los días que vienen. Yo soy músico como se ve, mariachi, azteca de Bayupar. Le doy gracias a este auxilio al doctor, al gobernador, al doctor Carlos Liñán de la Casa de la Cultura por recordarse de nosotros, por este auxilio que en estos momentos es de gran ayuda para nosotros, para nuestra familia, nuestros hogares. En estos momentos que no podemos salir a trabajar ni colaborar ni hacer ningún evento por la pandemia. Muy agradecido por parte del señor gobernador, una más que se anota con los artistas, gracias a Dios pues dándole el cumplimiento al decreto 461 en base a lo que es la devolución del impuesto al consumo, en este caso para los artistas, que igual pues lo recibimos con buen beneplácito. Bueno, lo recibimos bien porque es una ayuda a los artistas, a los gestores, a los cultores de la cultura del departamento del Cesar y agradecemos mucho a las autoridades nacionales y departamentales. Esto nos ayuda para el sustento en el hogar, cuando hay una parálisis que no se puede hacer nada en la parte social. Es una ayuda por tres meses que ojalá se pudiera prolongar hasta diciembre o hasta el otro año, pero de verdad que estamos agradecidos por este pequeño aporte que nos hace el gobernador del Cesar. Una inundación se registró anoche en el barrio El Tiburón, como es conocido popularmente este sector de invasión en el municipio de Agustín Codazzi, el barrio 6 de marzo, reportó la inundación. Sin embargo, las autoridades reportaron esta tarde que ya la emergencia estaba superada. Un asentamiento humano denominado Invasión 6 de marzo o Villa Tiburón en el municipio de Agustín Codazzi sufrió las consecuencias de haberse instalado en una zona de inundación no apta para viviendas. Sus habitantes sufrieron una inundación en la noche del jueves por un fuerte aguacero de 12 horas, lo que generó que las aguas de escorrentías subieran de nivel e ingresaran a las viviendas. Sin embargo, los trabajos de canalización realizados en el barrio tras una inundación de tres días el año pasado permitieron evacuar en menos de tres horas las aguas lluvias y lograr superar la emergencia. Pues se logró de manera rápida evacuar las aguas estas de lluvia, fruto de un trabajo que se hizo en la alcaldía municipal. Funcionarios de la alcaldía de Agustín Codazzi estuvieron en el sector afectado y verificaron que la emergencia fue superada. Las medidas que se tomaron fueron medidas de mitigación, ya que de acuerdo al PBOT, en esta zona no se podía construir viviendas, son zonas inundables. El equipo de prensa de la alcaldía de Agustín Codazzi conversó con habitantes de la invasión 6 de marzo y constataron que las aguas habían bajado y ya sus viviendas no estaban inundadas. En unas cuantas horas ya las inundaciones bajaron y las casas afectadas fueron muy mínimas. Ya todo está saliendo a su normalidad, otra vez gracias a Dios. Le agradecemos a la empresa en Codazzi. El alcalde Omar Benjumea deberá intervenir el sector con otras obras de mitigación para evitar graves inundaciones en una zona en la que no debió permitirse la construcción de viviendas por estar en un sector inundable. Valle de Upar ya completa 27 muertes por coronavirus en nuestro municipio. Se ha reportado en las últimas 24 horas la muerte de otra persona, según se publica en la página web de la Secretaría de Salud Municipal. Una pausa y volveremos enseguida con otras noticias. Llega la super quincena de Super Heroes. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Super Heroes tiene para ti. Pues me siento muy feliz al recibir la noticia que me gané 500 mil pesos. Le doy las gracias a Super Heroes y invito a las personas que sigan usando los servicios de Super Heroes. Mercado, va a ser mercado para la comida porque con la cuestión de la pandemia, el COVID-19, la cosa está dura. Toca asegurar la comidita. Yo los invito a que sigan haciendo giro a Super Heroes para que entren en el sorteo de los quincenazos que ganen 500 mil pesos, así como los gané yo. ¿Para qué giros cuando hay Super Heroes? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer lo que quieras, Domi Alliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Alliados Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Domi Alliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Alliados Fucsia. El Gobierno Nacional, frente a la profunda crisis que viven los sectores económicos, tomó la decisión de ampliar el plazo para la renovación de los registros públicos hasta el 3 de julio del presente año. Fecha ya vencida. La Cámara de Comercio de Bayupal para el Valle del Río Cesar convoca a todos microempresarios y empresarios a cumplir con esta obligación legal para evitar las sanciones que impone la Superintendencia de Industria y Comercio que puede llegar hasta los 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de imponerse la sanción. Corra y renueve su registro mercantil. Resplandece, la nueva colección de María Carolina Orozco. Para mujeres resplandecientes. En Endupar, vamos por más. Cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos. Quédate en casa. Electricaribe somos todos. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado MinTik. Hay noticias para los proveedores, para los contratistas de la Ruta del Sol Sector 3. Hay información sobre avances de pagos. La Agencia Nacional de Infraestructura confirmó que ya se ejecutó el pago número 9 a 64 proveedores de Ruta del Sol 3. El valor asciende a los 4.500 millones y se continuará pagando hasta cancelar la obligación completa. De acuerdo con la entidad, en total los pagos hechos a la fecha suman más de 88 mil millones. Con la firma del otro SIC que reactivó el proyecto Ruta del Sol 3, la constructora continúa cumpliendo su compromiso de cancelar la deuda de forma inmediata a los pequeños acreedores y proveedores del proyecto, explicó Carlos García, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura. Bajo este mecanismo, se han venido ejecutando puntualmente los pagos en ocasiones anteriores. Se trata del pasado 9 de mayo, cuando se canceló el valor de la cuota número 7 por un valor total de 4.500 millones para aquellos proveedores cuyos montos de deuda superaban los 500 millones. A esto se suma el 18 de marzo, cuando se dio inicio a la cancelación de las acreencias de 193 proveedores del proyecto, que corresponden a 75% del total. Estos pagos son productos del proceso de concertación y de revisión por parte del Gobierno Nacional, de la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Transporte, el Concepcionario Yuma y la interventoría del proyecto, con el seguimiento de las veedurías ciudadanas de los departamentos del Magdalena y del Cesar, contando con el acompañamiento permanente de la Contraloría General de la República. Las obras de la Ruta del Sol 3 ya están en marcha luego de que el Gobierno lograra llegar a un acuerdo con los acreedores. El valor total es de 3,45 billones, prevé la construcción de 474 kilómetros de doble calzada, el mejoramiento de 465 kilómetros y la operación y mantenimiento de 940,9 kilómetros. A la fecha, según el Gobierno, se han construido 159 kilómetros y se han mejorado 142 kilómetros. Más de 26 mil millones de pesos invierte el Gobierno Nacional en la pista del aeropuerto Alfonso López de Valledupar. Con una inversión superior a los 26 mil 300 millones de pesos, la Aerocivil realiza trabajos de infraestructura en la pista del aeropuerto Alfonso López de Valledupar. Las obras en la terminal aérea de la capital del Cesar contemplan la rehabilitación de la pista y calle de rodaje, la adecuación de canales y zonas de seguridad y el mantenimiento rutinario. Según el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, con la ejecución de estas obras se generan en Valledupar 36 empleos directos e indirectos. La entrega de los trabajos en el aeropuerto Alfonso López está programada para el mes de julio de 2022. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, explicó que con la puesta en marcha de los trabajos de infraestructura se busca por un lado garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y por el otro, contribuir con la reactivación de este sector que impulsa la generación del empleo y el dinamismo económico en esta situación de crisis que enfrenta el país. Henry Padilla, el gerente de la Aerocivil en Valledupar, ha estado atento a la realización de los trabajos que ejecuta un consorcio nacional en el aeropuerto Alfonso López. Un hombre fue capturado en el sur del departamento del Cesar cuando transportaba cocaína en su vehículo. Mediante planes de registro y control ubicado en la vía Aguas Claras o Caña, kilómetro 1, jurisdicción de Aguachica-Cesar, se logró la captura en flagrancia de un hombre de 35 años de edad, el cual se movilizaba como conductor del vehículo clase camioneta. En las últimas horas, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en el departamento del Cesar, en la vía que conduce de Aguachica a Ocaña, logra interceptar un automotor tipo camioneta. En este vehículo, se hallaron 70 paquetes rectangulares para un peso total de 70.000 gramos de clorohidrato de cocaína, los cuales venían transportados bajo la modalidad de caleta en el techo del vehículo. El ciudadano y las sustancias incautadas fueron dejados bajo disposición de la Fiscalía en turno de Aguachica. Un techo corredizo, una caleta totalmente sofisticada, como también en la parte frontal del automotor, en los cuales son hallados 70.000 dosis de clorohidrato de cocaína, la cual está evaluada en cerca de 350 millones de pesos. Es de anotar que a este vehículo le fueron instalados modernas adecuaciones, las cuales modifican su estructura y era aprovechado para transportar estupefacientes. Las iglesias de Valledupar comenzaron las conversaciones con el gobierno municipal para adelantar los pilotos de apertura de estos centros religiosos. A pesar de que las cifras de positivo de COVID-19 siguen en aumento, el gobierno nacional a través de decretos viene reglamentando la nueva normatividad para reabrir gradualmente algunos sectores, entre ellos el religioso. Por eso, en Valledupar, la administración municipal desarrolló una nueva mesa de trabajo con representantes del sector religioso, donde quedó establecida la hoja de ruta para la reapertura gradual de las iglesias en el territorio. Por tanto, el documento quedó en manos de la alcaldía para analizarlo y autorizarlo de acuerdo a la viabilidad de los protocolos de bioseguridad presentados. Conocimos de su propuesta de plan piloto de reapertura con el objeto, insisto, de ser analizada con toda la responsabilidad por la prevención del contagio del COVID-19 en la ciudad y definiendo unos lineamientos totalmente claros. Por su parte, el padre Iber de la Cruz, parroco de la Catedral de Lesiomo, manifestó que la Iglesia Católica de Valledupar está evaluando la posibilidad de que las personas que desean asistir a las eucaristías puedan inscribirse previamente a través de medios virtuales, ya sea por medio de una aplicación o formulario web. Debemos inscribirnos previamente, para lo cual la Iglesia Católica de Valledupar está evaluando la posibilidad de hacerlo a través de medios virtuales, sea de alguna aplicación que adquiramos o de algún formulario web que se pueda diseñar. Es de aclarar que la diócesis de Valledupar tiene establecidos siete templos dentro del plan piloto como son la Inmaculada Concepción, Catedral Esiomo, Nuestra Señora del Carmen, Santísima María del Camino, Inmaculado Corazón de María, ubicada en el barrio Jorge Dangón, San José Obrero en el primero de mayo y la Natividad en el sector El Novalito. Los representantes de las iglesias cristianas también estuvieron presentes y activos durante la reunión en la que se da un paso más en este proceso de reactivación en la ciudad. Se ha conocido esta tarde que Jorge Enrique Vélez ha dejado de ser presidente de la Diva Yoro. Una indemnización superior a los 500 millones de pesos recibirá el directivo que hasta hoy dominó las arcas del fútbol profesional colombiano, el interrector de nuestro país. Se barajan nombres como los de Gustavo Lenis, Fernando Jaramillo o el expresidente de El Santa Fe César Pastrana. Son nombres que están allí para suceder a Jorge Enrique Vélez quien hasta hoy ha sido presidente de la Diva Yoro. Una pausa y ya retornamos con más información. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro les decimos gracias. Muchas gracias. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Pues me siento muy feliz al recibir la noticia que me gané 500 mil pesos de doy las gracias a Supergiros y invito a las personas que sigan usando los servicios de Supergiros. Mercado. Va a ser mercado para la comida porque con la cuestión de la pandemia y el COVID-19 la cosa está dura. Toca asegurar la comidita. Yo los invito que sigan haciendo giros a Supergiros para que entren en el sorteo de los quincenazos que ganen 500 mil pesos así como los gané yo. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado Vigilado 20 Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y Traumatología Cirugía Plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en Las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto Porque así lo piensa así lo dice Jimmy Núñez Sultado y su análisis para RDA Noticias Hola un abrazo y bendiciones a todos El que espera en Dios jamás será decepcionado El fútbol profesional colombiano atraviesa una difícil crisis un difícil momento hay divisiones internas entre los directivos porque se pelean intereses personales intereses individuales a eso se le suma también la crisis por la parálisis en el fútbol colombiano se suspendió el torneo no hay ingresos no hay taquillas no hay partidos de televisión no se ha podido reanudar el fútbol colombiano y eso ha aumentado la crisis en nuestro balón esperemos que hoy independientemente de lo que ocurre en la asamblea de la DIMAYOR pues se tomen las mejores decisiones para bien del fútbol colombiano que se logren aunar esfuerzos y limpiar esas asperezas que tienen los directivos para lograr la unificación de lo que va a ser el fútbol en los próximos días y en los próximos meses no está fácil hay un bloque que respalda al actual presidente hay un bloque que quiere su renuncia y hay otro que quiere cambiar la totalidad de los estatutos y la forma como se maneja el fútbol colombiano la crisis aumenta la crisis se complica mucho más por esos intereses personales que se manejan en los equipos ojalá se tomen las mejores decisiones ojalá hoy se pongan de acuerdo y que el fútbol sea lo más importante para estos directivos que dejan a un lado sus intereses personales esperemos a ver que va a ocurrir pero que sea lo mejor para salir de la crisis que se depure el fútbol que se hagan los procesos con transparencia porque aparte de la DIMAYOR la federación también está cuestionada y eso habla muy mal de lo que viene ocurriendo al interior de este deporte si no tienes nada que hacer en la calle quedate en casa así lo pienso así lo digo en RTA Noticias Juan Camilo Becerra y el Cornella ya están en la final su rival para el próximo domingo será Castellón allí buscarán consagrarse y dar un paso y ascender a la segunda división del fútbol de España el Cornella de España con un vallenato en su nómina quedó a 90 minutos de hacer historia por primera vez el conjunto catalán donde milita Juan Camilo Becerra Maya se encuentra ad portas de jugar en la segunda división del fútbol español contento porque al final conseguimos el resultado que es lo que queríamos fue un partido muy exigente a nivel físico y mental la tarde de este jueves noche en España el equipo donde milita el atacante de 22 años nacido en Valledupar derrotó 1 por 0 al favorito Atlético Baleares y ahora jugará la gran final fue un equipo que nos nos llevó al límite completamente pero bueno rescatamos haber podido sacar el partido adelante haber podido conseguir la victoria Becerra Maya ha sido gran artífice en la campaña histórica que ha realizado Cornella anotando 6 goles en el certamen y ahora el tiempo de recuperación es mínimo así que hay que aprovecharlo al máximo para intentar llegar lo mejor posible el domingo a nuestra gran final el tan anhelado duelo de la final se disputará el domingo 26 de julio el rival se conocerá en las próximas horas el próximo 27 de julio se realizará en Valladol para una donatón en pro de ayudar a los animalitos callejeros de esta capital en busca de ayudar a los animales que no tienen un hogar la escuela ambiental y la red internacional de amigos por el ambiente realizará el próximo lunes 27 de julio la gran donatón ambiental por los animalitos callejeros Carolina Vargas coordinadora de la iniciativa informa que el objetivo es colectar medicamentos e insumos veterinarios alimentos no perecederos para mascotas y dinero para financiar procedimientos de esterilización de caninos y felinos los ciudadanos que deseen hacer sus donaciones pueden dirigirse a la sede campestre de la fundación escuela ambiental del cesar desde las 8 de la mañana o llamar al teléfono 318-511-3832 para hacerlo a través de domicilio sin costo además en el marco de la donatón la red internacional amigos por el ambiente está llevando a cabo el concurso fotomascotas que a través de la red social instagram invita a las personas que han adoptado a que compartan una foto de su mascota así como una reseña de cómo este llegó a su hogar para más información sigue la cuenta arroba red internacional am en instagram para conocer las bases y premios del concurso nos encanta que sigan con nosotros permanentemente estamos en las plataformas digitales nos encuentra como arroba rta noticias volveremos el próximo lunes con más muy buenas noches y buen fin de semana lunes lunes CC por Antarctica Films Argentina